Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les traigo un unboxing de algo que compré aproximadamente hace dos años y medio que viene en esta cajita que ustedes podrán preguntarse que es bueno es un celular, un celular de la marca Advia que en colaboración con Chivas sacaron a la venta a mediados del 2019 si mal no recuerdo a mediados del 2019 salió a la venta este celular costaba alrededor de 3.800 o 4.500 pesos más o menos y bueno sale a la venta por sus características a muchos se les hizo caro porque para ser un celular de Chivas y un celular digamos que para estas épocas es un equipo que prácticamente pues ya es muy obsoleto para estos años pero bueno en su momento me sirvió porque yo necesitaba un teléfono celular de emergencia y pues bueno no tenía el poder adquisitivo para para comprarme uno de gama alta o gama media si quiera y pues me gustó aparte pues que es el equipo que que le voy ¿no? y vamos a traerle a este unboxing para empezar aquí está la caja les digo el celular es de la marca Advia aquí tiene el escudo del equipo la caja pues obviamente con viene actualmente no se alcanza a ver tiene como aquí unos pequeños golpecitos me imagino que bueno aquí ya los traía de fábrica me imagino que fue por debido a este al movimiento de la caja todo eso el manejo pues llevan que que salen así en tipo latas una caja de metal en la parte de abajo dice Chivas a la espalda también dice Chivas aquí este que trae era era el holograma o la cinta de bueno el la etiqueta de protección del equipo ¿si? y el equipo le decían al Chivafon pero en realidad se llamaba Chivas 55 aquí está que trae tanto de un lado y del lado derecho dice Chivas a donde quiera que vaya bueno aquí sus sus especificaciones así rápidas modelo Chivas 55 y vamos a abrirlo ah también aquí el holograma que es un producto oficial y bueno pues vamos a abrirlo para empezar con lo que nos vamos a encontrar aquí vamos a dejar la caja aquí ya tengo sus sus este sus etiquetas le digo sus seguros es con este etiquetito venía que son los sellos por así decirlo a ver si se yo a enfocar aquí estos son los sellos los tenía yo con Durex para que porque el equipo pues ya actualmente ya no lo utilizo de hecho lo utilicé alrededor de seis meses no es un producto que estuvo distribuido por Ingram Micro México y bueno pues aquí está vamos a sacar nos encontramos primero con con el manual aquí está que trae el escudo del equipo por un lado y este por el otro al momento de abrirlo pues trae las instrucciones básicas como para utilizar el equipo aquí está por un lado y por otro vamos a dejarlo acá y nos encontramos con estas dos cosas vamos a verlo primero de acá que esto es vamos a sacarlo esta es una una funda normal una funda de plástico que viene y por acá nos encontramos esta funda que fue la que más utilicé y ahorita la van a ver un poquito ya pues dañada ya este eh usada porque les repito en su en su momento lo usé mucho pero miren es esta aquí dice chivas no esto tuve que pegárselo porque venía despegado y pues prácticamente muchos pensaban que era para para sostener el teléfono o como un tripi no pero no usaban nada esto solo yo se lo tuve que pegar pues ya está usada la la esta de hecho pues se peló en algunos lados así y pues bueno atrás le pasó una estampa y aquí pues esto porque la verdad les repito de tanto uso que que se le daba pues prácticamente aquí se le peló le tuve que poner aquí una cinta porque no se viera pero bueno esta funda ahorita que perdonamos el celular lo vamos a ver por acá vamos a dejarlo por acá y aquí está el equipo se preguntarán que es esto bueno esta es la batería increíblemente estamos en año dos mil veintidós que estoy grabando este video y el teléfono tiene una batería la cual se le puede sacar que más trae una llave para el sim que digamos que no sirve para nada porque esto no el sim va por dentro ahorita les pongo y pues aquí tenemos el celular lo vamos a abrir viene el celular con este con este protector y actual y aquí viene el equipo aquí está este es el equipo esto la parte de atrás así es un diseño muy muy bonito el escudo del equipo aquí está miren y los biseles de acá para hacer un equipo muy sencillo la verdad es un equipo que que tiene mejores acabados que varios varios equipos de gama media o gama alta por no mencionar los Samsung o los LG no sé si LG siga sacando celulares pero es un celular que viene venía con su protector de plástico yo después le tuve que poner uno de cristal aquí está por eso se ve así pero en realidad viene con uno de plástico a parte de de este que trae acá donde te dan las instrucciones del reloj para eso sirve esta esta funda y bueno pues vamos a sacar la pila aquí está la pila es de este así se ve es de 3.8 volts o sea que nada no le va a durar absolutamente nada absolutamente nada nada de batería al equipo y bueno pues vamos vamos a abrirlo se abre de aquí se le saca la tapa aquí pueden ver los los e-mail y todo vamos a taparlos y vamos a insertar la batería bueno ya le insertamos la batería vamos a ponerle la la tapita aparte antes esta es para la sim es doble sim este teléfono aquí está para la ranura sim 1 aquí está para la ranura sim 2 y esta es para el este la memoria la memoria expandible creo que hasta 128 gigabytes se expande trae una memoria interna de 16 gigabytes o sea muy poco les repito para lo que es actualmente un un celular digamos que de gama siquiera gama media vamos a ver si todavía tiene batería si si tiene y bueno aquí está prendiendo vamos a ver en cuanto tarda lo increíble de este equipo es que bueno pues a pesar de ser un equipo de gama baja es un equipo que es un trae trae gráficos aceptables la verdad no es un equipo que se trabe mucho en mi experiencia o al menos a mi no me no me dio lata con eso nada más lo único que me daba lata pues es que todo se va hacia hacia lo que es la la memoria interna todo lo que descargas por eso es importante tener una memoria SD una micro SD aparte una memoria externa para pasar todo eso eso es lo malo y hay que estar a cada rato dándole su propio mantenimiento ahí con 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 el limpiador que trae integrado porque en dado caso pues si se llega a llenar muy fácil la memoria vamos a comenzar aquí aquí vamos a darle a omitir por el momento vamos a omitir todo esto ajá vamos a darle que si ajá x vamos a ponerle aquí mi nombre aquí aquí se ve el teclado ajá también trae paraguaya digital que es esto vamos a ponerla aquí con el pin vamos a ver vamos a configurar el pin y vamos a poner el sensor hasta que se viene esta y vamos a ver el funcionamiento del equipo les digo trae una memoria interna de 16 gigabytes que es muy poquito la verdad actualmente para lo que es es muy poquito trae este bluetooth wifi para navegar su cámara si mal no recuerdo es de 8 megapíxeles 5 megapíxeles la de acá si mal no recuerdo y 8 la de atrás 8 o 13 no estoy no recuerdo muy bien vamos a ver la guía en lo que termina de cargar el el teléfono este trae radio FM y pues bueno aquí una de las cosas bonitas es que trae con nuestra pantalla del equipo y integrados aquí están algunos trae un reproductor de música tienes que bajarlo ese no no lo tienen integrado es trabaja bajo el sistema Android aquí trae ya las las apps oficiales del equipo la del equipo femenil la actual y la de Chivas TV trae radio FM se maneja con Android Google Google y pues bueno básicamente este equipo sería para alguna emergencia o tener tenerlo para algún negocio donde no lo estés ocupando tanto no es un equipo que si buscas un equipo lo ya has encontrado y buscas un equipo que cubra tus necesidades para estar grabando para estar este sacando fotografías para tenerlo ya como un equipo base por así decirlo pues no te recomiendo que mejor no esto es más para tenerlo este yo veía un video en YouTube que una persona lo ocupó donde también sale un unbot sino una persona lo ocupó para para Whatsapp Business que es para su emprendimiento y es para lo que sirve la batería sinceramente no le dura ni un día ni medio día vaya al medio día ya está ya está como al 40 30% y pues eso es lo lo malo que hay que estarlo cargando vamos a ver para eso sirve esta esta funda se pone acá así y aquí está activa automáticamente los los relojes que le puedes cambiar de diseño de reloj y aquí te indica la batería y por consiguiente también te indica la hora y la fecha cuando hablan aquí puedes contestar ahorita porque no tienes SIM pero puedes contestar acá y pues puedes marcar si necesitas estar abriendo pues el teléfono y también puedes controlar música sin embargo les repito pues no 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 trae un reproductor hay que estarlo bajando de la de la tienda y es un reproductor sabes que tienen este pues así cuestiones de de publicidad y eso no le encontré yo un productor un reproductor bueno para poder este bueno hacer la prueba esa de estar cambiando canciones mediante este y pues bueno atrás este pues aquí se puede ver trae su linterna trae su pantalla aquí trae este su cover puedes ver las notificaciones y bueno vamos para desbloquear aquí está es de fácil te lea fácilmente la huella no es algo que de eso falle la cámara aquí vamos a darle permitir captura la cámara vamos a ver porque no recuerdo bien la configuró 13 megapíxeles 13 megapíxeles es la cámara este trasera y la delantera la de acá es de 5 megapíxeles aquí vamos a ver estamos grabando es de 5 y bueno amigos espero les haya gustado este video bueno antes ahorita vamos a ver otra vez aquí está y bueno pues dirán también si trae alguna otra cosa aquí en la parte de abajo que es lo que mucho cuidado que es lo que más trae bueno vamos a poner esto acá en la caja ya aquí está y bueno pues trae su cargador que también dice chivas al menos este trae su cable usb para para conectarlo aquí al cargador y a la luz y trae audífonos sencillitos pero bueno son de los equipos que traen audífonos actualmente no como el iphone que que ya no no los incluye y bueno amigos espero les haya gustado este video suscríbanse denle like si les gusta comentarios cualquier cosa aquí estamos para servirles este es el chiva el chivafone nos vemos hasta la próxima un chivafone